Otra vez cuelgan una narcomanta en Tehuacán para amenazar a secuestradores, extorsionadores que operan en esa zona. Además está firmado por un grupo delictivo operativa del JGL. Fue durante la madrugada de este domingo, cuando se reportó una narcomanta colgada en un puente peatonal de la avenida José Garcicrespo, frente a la Escuela Primaria Liberación en Tehuacán. Atención a todos los secuestradores tiradores, ratas y extorsionadores ya llegamos. Un aviso dejen de meterse con gente inocente nosotros no lo vamos a permitir. Atentamente, operativa del JGL, se lee en la manta. Punto por lo anterior elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, acudieron a retirar la manta y dar parte a la Fiscalía General del Estado, pero se desconoce hasta el momento mayores datos del hecho. Cabe mencionar que es la segunda ocasión que se presenta ese tipo de hechos en la zona. En el primer caso autoridades locales refirieron que personas desconocidas buscaban desestabilizar al municipio.